¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, la idea es tener un relevamiento general de todas las situaciones que tengan que ver con las demandas no satisfechas de la ciudad de Mercedes. Esto es un marco que podríamos llamar teórico. Posteriormente, a tener ese relevamiento, la idea es ser propositivos, digamos, en cada una de las áreas, porque la idea es trabajar integralmente. Yo te decía que de pronto, no solamente, o sí, mejor dicho, priorizando en este momento el tema inundaciones, que es un tema que sé que es central para ustedes, pero después tomando las provisiones de servicios. ¿Cuántas zonas hay servidas de agua y cloaca? El alumbrado público, la recolección de residuos, en fin. Todas las situaciones que tengan que ver con la vida de la gente cotidianamente. La idea es tomar ese relevamiento, ver cuál es la situación existente y hacer alguna propuesta. Y esa propuesta, por supuesto, que la idea es que sea totalmente participativa. Tomar contacto con la gente, discutir, reflexionar, porque en realidad, para ser absolutamente sinceros, los que conocen la ciudad a fondo son ustedes. Entonces, esa palabra es la que tiene un valor importante y no hay que dejarla de lado, por supuesto. Carlos, los mercedinos se preguntan, después de lo que han vivido, si existen soluciones para poder evitar todas las inundaciones, gran parte de la ciudad de Mercedes recibió mucha agua. ¿Esto se puede solucionar? Sin tener un diagnóstico al respecto, te digo que sí. Siempre se puede solucionar. El tema es la escala de la solución. ¿Cuáles son las respuestas posibles para que la realidad, esta de Mercedes, se transforme desde una situación que tenga que ver con alguna relación presupuestaria que dé posibilidades? Pero por supuesto que sí. ¿Cuánto tiempo demandaría ese trabajo de diagnóstico, que es importante, no? Bueno, hay ya grupos de esta maestría que están trabajando en esto. Nosotros vamos a incorporarlo y yo supongo que para febrero, marzo del año próximo va a estar terminado. La idea después es cruzarnos, discutir, reflexionar e ir perfeccionándolo en función de las demandas de la sociedad de Mercedes. ¿El trabajo está contemplado? ¿Algún tipo de contacto con el municipio, con profesionales, para tener mayores datos de algunos de los que ustedes están trabajando? Sí, 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 desde allá, desde allá. Yo te diría que es un estudio abierto en ese aspecto.